En un verano, yo iba caminando por la ciudad de España, me encontré como un pasano y a mí me ha preguntado Oye amigo, ¿de dónde es? Yo le contesté, no me ve que soy dominicano, no me ve mi bandera, hay que la llevo muy en casa Si eso quiere decir, que soy buen dominicano, con sabor De Puerto Plata yo soy, nacido en Isabela ¿Dónde nació la naturaleza? Ahí fue que empezó la civilización en el año 1492 Y ahí es que yo soy, Isabela Es de mi barrio natal Yo soy dominicano, y lo digo con orgullo Donde quiera que yo voy Los fondos vienen alto Porque Santo Domingo es lo mejor De todo Latinoamérica Y somos centroamericanos No caen Certe a muchas cosas Sabor Es de mi barrio natal Así Oiga a mi amigo Que aún se puede saber Con el ritmo que yo tengo de quien soy de Santo Domingo, y lo digo con orgullo, porque soy dominicano, y en el barrio usted se puede ver como lo muevo. Oye, que swing hermano, en Quiqueya yo nací, y por eso soy así. Isabelino, Isabelino. Para que lo sepa, el nuevo cercero, el de un peñudo negro, con sabor. No, 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 no.